Hola, bueno, estamos en Brookhaven y estuve leyendo que nos vamos a robar casas. Primero, ocupamos la bomba. ¿Dónde está? Ahora ocupamos la... Ok, no. Me voy a hacer peque. Porque si no me peque... Mira, hay dos casas. Vamos primero... Ahí está. No puedo subir. Ahí está la caja pedorra esa. Ahí está abajo. Uy. ¿Cómo entro? ¡Corre! ¡Me vieron! Ahorita la robo, ahorita. Dale. Bueno, vamos mejor esta. Está abri... Está cerrada. ¡Ah, no! Estaba abierta. ¡Ay, qué tonta estoy! Está abierta. Vamos a robar. ¿Puedes recordar? ¿Pero dónde? Espera acá. ¿Y ahora el botón para explotar? Espero que sí. Se me aburrió en la boya. ¿Recuerdas que teníamos ese apartamento con un patio trasero? Ah, mira, ahora nos se le transportamos. Y listo. Lo quitamos y ahora hay que robarle a este señor de acá. No puedo entrar. ¿Qué? ¿Esta casa es anticrímenes? No lo creo. Acá ninguna casa es anticrímenes. Ok, ok. Estamos en una escalera para poder pasar a la tercera dimensión. Dale. Ahora la quitamos. Subimos. Entramos. ¡Corre! Entra, entra. Déjame entrar. Yo lo quiero robar. Oye, esta casa es mágica. Es la primera casa que no me diga entrar. O bueno. Vamos a entrar por T3. No, así menos. Oiga, no me diga. Me indica, casa fea. Ok, no viene nadie. No sé dónde esté. Me voy a encontrar en el arbusto un momento. Así sí, viene alguien chonfle ya al arbusto. Entra. Dígame entrar. No me deja. Vámonos a otra casa. Go. Bueno, vamos a las de allá. Ah, porque no me dejen en esta. Entonces, caca. Ok. Vamos a robarle a este señor peludo. Ay, me... Voy entrando. No sé. ¿Me baneó? No, porque me hubiera salido que me hubiera baneado. Sigo, iba. Dale que entro. Entra, ya. Entré. Javi Verde y tu me. Creo que... Ok, entré. Ay, esta sí me deja, ¿no? Esta sí me deja. Ok. El cuarto principal. Es este. ¿Qué te la he bombado? Los morrateras. Ahorita me encontré a... A un sub. Entonces... No sé si voy... No sé si quiere aparecer. Ahorita le pregunto. Corre. Go. Listo. Bueno, si gente casa. Esta. Esta señora. Ok. Ahora... Uy. Uy, salté el sistema. Además, salté. Ok. Vamos, vamos, vamos. No, no, tengo la bomba. Tonta estoy. ¿Por qué no me dejan entrar? Uy, uy, me vio. Corran. Abandonar misión. ¿Me bañó? Ay, no. Estoy sentada aquí, tonta. Corre. Vámonos a otra casa. Uy, mira. Tenemos esta. Y puedo entrar por el hoyo. Miren. Maldita sea. Ay, don señor. Ay, no está así. Bueno, vamos a la de acá. Porque voy a correr. Ok. No quiero brincar y me brinco. Ok, señor. Al parecer, esto está muy... Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, oh, oh. Me vieron. Pero no me van a hacer nada, creo. La bomba. Acá estás. Dos. Dale. Vamos a robarle a esta millonaria. Chicos, es mi amiga. Es mi amiga, así que... Le va a importar un cheto que le robé. Ay. Eso. Como ven, es premium. Ay, ya la vi. Bueno, ahorita. Ay, me está persiguiendo. Ayuda. Ay. Al trabajo. Bueno, vámonos a... Vamos a ir a robar la casa de Cerreto. Dale. Mira, ahí está. Es que este ve el señor adentro. Eh. 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 No puedo. Ok. Vamos a entrar a la forma ilegal. Porque en el barrio anda suelto. ¿Quién me dijo hola? No sé quién me dijo hola. Eh. Bueno, si su... Hello. Hello. No sé quién sea. Alguien me está escribiendo. Pero me llamó por mi nombre real, así que... Así que estresada. Ok. Oye, entré por fin. Oh, madre mía. Ahora para salir, ¿no es cierto? Vamos, dale, dale, dale. El cuarto. En el barrio anda suelto. Ay, ya casi me dejan, ¿no? En el mismo... Vámonos. Mismo pavimento. Hi. Oye, mi super patineta. Oh, no sé qué... Con qué... Chicos, me está mencionando, pero no sé. Me voy a ir con mi amiga. Oye, oye. En el barrio anda suelto. ¿Qué fue? Creo que se acaba de ir. No, tipo... No. Acá ya. Vamos a robarle a esta señora. Hello. Ah, no. Ya le están robando. Olvídenlo. Eh. Hola. 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 Ok. ¿Dónde más hay casas? Dale, que le robo a esta señora pelulla. Ok. Tenemos... Hola. Ok. ¿Qué casas nos quedan? No sé qué casas nos queden. Bueno, dale, que vamos a esta. Bueno, creo que alguien ya entró. No sé. Ay, no. Ah, es la de la bomba de hace rato. Dale. Ay, no se adelanté. No me acostumbro. Ok. Por fin me deja, ¿no? Ahora hacemos la corrición. ¡Au! La policía. Policía. Corre. Corre. Bueno, vamos a despedir el video con mi amiga. A mí hoy. Ay. Dale. Vamos a su casa. Ay. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse y darle al like. Nos vemos en un próximo video. Chao.